He realizado un trabajo enorme desde abril del 2017, prácticamente 29 meses, que este trabajo que se recuesta en el enorme esfuerzo que han realizado los trabajadores y las trabajadoras de Vialeda de la provincia, hoy podemos recoger los frutos de esa tarea, una tarea que si bien la obra en sí misma nos demandó 29 meses, pero que básicamente consistió en realizar y poner en marcha los programas de señalización vertical en la colocación de los dispositivos de seguridad para que todos los usuarios puedan recorrer esta parte del territorio de la provincia con total seguridad, porque más allá de las postales que ofrece este paisaje maravilloso y que podemos decir con mucha emoción y orgullo que definitivamente hemos logrado conectar la quebrada de Humahuaca con el Valle de San Francisco, atravesando más de 10 comunidades y una obra demandada históricamente por todos ellos. Soñábamos en esa caminata que algún día íbamos a tener la ruta, que algún día íbamos a ser capaces los jujeños de hacer los esfuerzos necesarios, desde quienes teníamos responsabilidades políticas o quienes teníamos los sueños de tener esas responsabilidades, lo íbamos a lograr. Y acá está, acá está logrado este corredor turístico, que acá seguramente el Ministro de Turismo va a hacer los trabajos necesarios para darle el mayor aprovechamiento para nuestra gente. Anoche dormí en el pueblo, acá en la señora Rosario, y ya se estaba preparando y me decía, bueno, ahora tenemos que ver, porque yo voy a tener que ampliar, tenemos que ver qué vamos a hacer y nos comprometemos desde el Ministerio de Infraestructura, ahora tenemos que ver para tener mayor cantidad de agua, porque tenemos muy buena calidad de agua, tendremos con agua potable que hacer una cisterna, tendremos que ver de reforzar el servicio de energía eléctrica, muchas cosas todavía nos quedan para hacer, para poder seguir transformando esta querida región. Agradecerle profundamente a los trabajadores de Vialidad, no hubiera sido posible esta ruta sin la Dirección Provincial de Vialidad. No era posible si no la hacíamos por administración. Como dijo el Presidente, no había recurso para poder terciarizar esta obra, una obra extremadamente cara. La hicimos por la calidad de nuestros trabajadores, de todos, de aquellos que se subieron a una máquina, de los que tuvieron frente a una computadora, de cada uno de los trabajadores. Hemos logrado este trabajo, señor Gobernador, con la inversión, no nos hubiese alcanzado la inversión que tuvimos para comprar toda la máquina que compramos en el 2016 si hubiéramos tenido que pagar esta ruta. Por eso lo que cuesta vale. La inversión que se hizo en fortalecer la estructura del Estado es la que nos permite todos los días llevarle mejor calidad de vida a cada uno de los jujeños. Por eso quiero decirle a todos ustedes que este esfuerzo vale la pena en la medida en que nos comprometamos todos. Este es el Jujuy en paz que queremos. Esta es la provincia en la que todos queremos vivir. Este es el Jujuy que tenemos que cuidar. Y este es el Jujuy que ha decidido acompañar este proceso de cambio. Porque no solo tiene que ver por un camino en el que miles de jujeños van a conocer por primera vez esta ruta, sino que tiene que ver con el cambio de nuestra matriz productiva, con el desarrollo, con el futuro, con el pensar el Jujuy de nuestros hijos y de nuestros nietos en mejores condiciones que la nuestra. Después de 25 años de haber hecho 12 horas, 18 horas caminando hasta Valle Grande, lo vamos a hacer hoy en carretera. Un orgullo para los que formamos parte de este equipo de gobierno que lo acompañamos, señor Gobernador. Es verdad, hemos andado bastante estos valles caminando a lomo de mula y nos tocó a nosotros algo que siempre que bajábamos a este trecho, que subíamos a este trecho, decían, no se puede. Porque era imposible, era el tramo más difícil, más complicado, estos 20 kilómetros. Y como dice Gogi, nos sentamos en diciembre del 2015 a establecer y a ajustar el plan vial y dijimos, lo hacemos, lo hacemos al camino. Un trecho largo, había primero que equipara vialidad, no había nada en vialidad. Compramos máquinas, invertimos 300 millones de pesos, lo primero que hicimos. Necesitábamos un Estado presente y un Estado de pie, que estaba bastante caído. Lo mismo hicimos en seguridad con Ekel, hemos hecho en salud, primero con Mario Fiat y después con el Bacha, Pablito Jure, que está acá. Equipara al Estado para que haya Estado. Si no hay Estado presente, no hay posibilidad de llegar a los pueblos. Y ese equipamiento nos permitió, bueno, concretar sueños. Y hace más de dos años que estamos trabajando. Y este tramo con muchos problemas. Inclusive subiendo, porque venían dos frentes de trabajo, uno bajando de acá de Santana y otro subiendo de Valle Colorado. Nos dimos con un cementerio, así, de patrimonio. Tuvieron que participar antropólogos. Toda una cuestión que paramos la obra y para redefinir el camino, la traza, y para seguir insistiendo y seguir trabajando. Entonces yo le decía, che, hagamos este camino, pero es que hay que meter dinamita y le hemos metido dinamita, porque había zonas que teníamos que, lo que es todo, todo un saber y algo que necesitas para abrir caminos, en muchos casos. Porque después tenemos el camino de San Lucas, hasta San Francisco, que lo tenemos que hacer también. Y en Peñalta ahí tenemos que meterle dinamita, ahí va a ver que... Es el problema acá, acá se vive con gran sacrificio y esfuerzo, así que acá el comisionado decía, vayan a Pampichuelas, de paso ya pasa por el río y de paso nosotros podemos tener árido para seguir haciendo cosas. Si no el árido hay que traerlo del libertador, o ir muy lejos a algún río para traer árido. Es difícil vivir acá. Por eso hay que seguir fortaleciendo al Estado y hay que seguir conectando a los pueblos para hacerles más fácil la vida, la vida fácil que tenemos en las ciudades grandes, en las áreas urbanas, donde a veces nos quejamos de cosas que acá no tienen y que nosotros sí tenemos. Y ese es el tema, cómo garantizar igualdad y cómo llevar políticas públicas a todos los pueblos. Para eso hay que tener Estado presente y para eso hay que tener un gobierno presente, pero hay que tener Estado. Y tenemos realmente un gran equipo. Ahora hemos inaugurado hace dos días la recoba del Cabildo, que lo han hecho también los trabajadores de arquitectura. Estaba cayendo ya el Cabildo. Y lo pudimos levantar con gente nuestra, con trabajadores del Estado. Y a esto también lo han hecho trabajadores de vialidad. Y este camino realmente va a conectar y termina conformando uno de los circuitos más importantes turísticamente de la provincia. Diría, el circuito, como decía recién Gogi, con los mejores paisajes y el circuito más intenso. Intenso en todo sentido. Por los pueblos que atraviesan, por la cultura, por, obviamente, el paisaje. Pero además porque ya el camino nomás es una obra de arte. Es decir, todo el conjunto va a hacer que los turistas que vengan, y esto que decía Gogi, no se puede dejar de ver estos paisajes y este camino por lo menos una vez en la vida. Y este es el desafío. Con los recaudos, obviamente, vamos a tener que mejorar la presencia en el camino del SAME, de las áreas de salud, con muchas, obviamente, medidas de seguridad también, en todo lo que es el trayecto. Pero hay que seguirlo haciendo y eso va a generar otras alternativas para la gente. Esto que te decían a vos, le deben haber dicho a Lequel, a los que han venido ayer, que obviamente va a haber oportunidades porque van a pasar turistas acá. Tenemos que traer la mayor cantidad de turistas posible. El año pasado han dejado 180 millones de dólares en Jujuy. En estos cuatro años de 20.000, tenemos 25.000 puestos de trabajo por el turismo. 5.000 puestos de trabajo más, entre formales e informales. El turismo trae progreso y desarrollo. Y el año que viene empiezo la ruta que hemos hecho por Alonso, que ya hemos llegado a Alonso, estamos ya en el Abra de Yala de Monte Carmelo, ¿sí, Gogi? Estamos en Quebrada Amarilla. Y vamos a venir desde ahí a Caspalá también. Acá hay gente de Caspalá, vamos a hacer también, va a haber dos variantes. Va a haber la variante por el Hornocal, Abra Senta para venir acá, y va a haber la variante desde Guacalera por Alonso para venir a Caspalá directamente. y va a haber la variante. Y va a haber la variante. Y va a haber la variante.